Hola que tal, sean todos bienvenidos a un nuevo video de su canal de YouTube Rafael Espinal de los Deportes Le invito a que se suscriban al canal y que tomen la campanita de las notificaciones Para que así, este canal de YouTube continúe un largo crecimiento Le vamos a dar la bienvenida a esta nueva sección que hemos creado Los mejores dominicanos en MLB 2021 Esta sección trata sobre las mejores actuaciones de los peloteros dominicanos Sea honrones, hits, jugadas, etc. Y vamos a empezar con el pelotero dominicano Manny Machado El ministro de la defensa, en el día de ayer Conectó su primer cuadrangular de la temporada Y dio un sencillo remolcador de una carrera Manny Machado está promediando puntos 273 y un OPS de puntos 930 Y esta fue la actuación del día de ayer Del ministro de la defensa, Manny Machado Pasamos al otro pelotero dominicano, César Valdés Que consiguió en el día de ayer, sábado 3 de abril Su salvamento número 2 en esta temporada 2021 Con su equipo de los Orioles Deportes Lanzando un winning No permitió hit, pero sí permitió una base por bola Y consiguió un ponche Y hasta el momento César Valdés Tiene una efectividad de 0.00 Así que esta fue la actuación del día de ayer De César Valdés Ahora pasamos al próximo pelotero Y es Germín Mercedes De los Medias Blancas de Chicago Germín Mercedes es historia Germín Mercedes es el primer pelotero En la era moderna desde 1900 En comenzar la temporada con una racha De 8 hits consecutivos Y de esos 8 hits Uno fue un cuadrangular Que conectó el día de ayer, sábado Contra los Angelinos de Anaheim Y en su debut Batió de 5-5 Dando un doble Y remolcando 4 carreras Así que muchas felicitaciones para Germín Mercedes Que está en su mejor momento en esta temporada 2021 De las grandes líneas Así que espero que le haya gustado este contenido Le invito a que se suscriban al canal Y que tome la campanita de las notificaciones Para que así Este canal de YouTube continúe un largo crecimiento Así que Nos reencontramos En otro video De esta nueva sección Los mejores dominicanos en MLB 2021